Papá, te llamo después. Qué accidente. Enseguida salgo para allá. A la construcción. ¿Cómo estás? ¿Encuentra bien? ¿Cómo está? No, muy bien. Está perdiendo mucha sangre. Vamos. ¿Cuál es el balance? Al momento del derrumbe, había tres personas en los andamios. Uno de ellos está ahí. ¿Y los otros? Ya los atienden. Afortunadamente, nadie murió, señor. ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¿Qué está haciendo aquí? Gracias a él, no tuvimos un accidente mayor. Uno de los trabajadores habló con él, que mal logró salvarlos. Oiga, ¿cuántos más faltan? Ya nadie. Bien, sigan. Tenga cuidado. Camine despacio. Señor Emir, ¡esto es culpa suya! ¡Ismael! ¡Es su culpa, señor Emir! ¡Ismael! Todos tranquilos, señores. Con calma, con calma. Por favor, tranquilos. Señores, escuchen. Yo iré a hablar con el señor Emir, pero por favor, tranquilícense. Está bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Su arrogancia impidió que me hiciera caso. Mire, mírelos. Ahora tendrá que escucharlos. Y si no, como siempre, le gusta amenazar a la gente. Pero tiene una obligación con sus trabajadores. No es cuestión de gusto proveer las medidas de seguridad. Es su deber. Eso es cierto. De ahora en adelante, todo se hará de acuerdo al prestigio que la familia Koskoglu tiene. Por supuesto. Esto ha sido una gran lección. ¿No te parece así, Emir? ¿No te parece así, Emir?